Cuando se encontraba cuidando como de costumbre su parqueadero ubicado en la Carrera 26 con calle 21 del centro de Sincelejo, John Jairo Calderón Pérez fue herido a bala en el pie derecho en medio de un atraco, hecho ocurrido la mañana de ayer. Se conoció que al sitio llegaron dos hombres armados en una motocicleta y procedieron a intimidar a la víctima para que entregara sus pertenencias, pero esta opuso resistencia y la hirieron. El hombre forcejeó con los delincuentes y su perro al ver que su amo estaba en peligro, se abalanzó sobre uno de los sujetos quienes se marcharon del lugar tras quitarle una cadena de oro a la víctima, pero dejaron en el parqueadero el cojín de la motocicleta en la que se movilizaban. La persona herida logró correr varios metros de su local hasta que fue auxiliado por una patrulla de la policía quien lo trasladó al Hospital Universitario de Sincelejo donde se recupera. Al lugar se hicieron presentes funcionarios del CTI de la Fiscalía y uniformados quienes iniciaron las investigaciones del caso. Este no es el primer hecho de inseguridad que sufre el propietario de este parqueadero. Con este suceso es la cuarta vez que John Jairo es víctima de los delincuentes y es la segunda que resulta herido con arma de fuego. Hace alrededor de cuatro años fue herido en una de sus piernas en medio de un atraco. Telenoticias para estar bien informado.